amor quien es esa vieja la que tú le dices like es paisa también y ella es una amiga de toda la vida así una amiga amor mira vamos a hacer algo si tú me dices la verdad mi amor te lo juro que yo te perdono cositas ella yo tuvimos algo hace un tiempo pero ya pasó viste que todos son unos perros gonorrea yo te dije no a chimater novio venga pues para que grabemos novio yo no soy tu novio ay amor yo no soy tu novio el día que tú me dejes un beso así apasionado tú vas a mi novio yo necesito una colombiana como tú en mi vida que me haga bandeja paisa que me diga parche que me diga papacito que me lleve a todas las ciudades de colombia a conocerla y que te haga de pintar colombiano no marica íbamos también pero íbamos también la arepa de venezuela venga pues venga pues déme el beso venga pues venga pues rápido venga pues os queda mal venga pues venga pues venga pues venga me vas enredada me vas enredada me vas enredada dámelo tú dámelo tú no dámelo tú tú dijiste dale un ver borraste mi número pero tú te lo sabes de memoria y me paso siempre viendo tus historias tú me quitabas los calvin klein yo a ti te quitabas los victorias y no vaya que por la mente me corra un pasaje pedí y volé hasta madrid por el fondo hora ya la el no un en en Gracias.